que tal vicedes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo fury wars vale la verdad es que me ha costado he estado dando muchas vueltas por el play store hasta que al final he encontrado algo que he dicho uff este sí que me gusta vale vamos a hacer mini tour tenemos aquí abajo a la izquierda tienda que aquí tenemos pues ofertas para comprar con dinerete esto no sé cuándo lo tendremos vale en 17 horas o minutos horas 17 horas vale luego tenemos cofres que de momento pues tampoco tengo muchas gemitas luego tenemos esto para comprar gemitas y demás y para comprar olitos balbicetes rebajas aquí bueno esto se entiende también que esto de los diamantes gratis creo que es probando otras aplicaciones sí exacto donde las otras aplicaciones y las maneras gratis creo que es con anuncio vamos a pasar luego tenemos aquí nuestros personajes que ya te están aquí en medio de momento sólo tengo a este y a este que es con el que empezamos que aquí podemos darle a las armas y nos haré lo que tenemos varias veces pues me parece que el tú ya está bueno arriba a la izquierda tenemos aquí como un pase de algo de los típicos premios de de avance no de vas sumando puntos y vas consiguiendo premios vale y ranura cofre para esto son rato las de cofres que están vacías opciones que aquí tenemos el idioma y demás cositas balbicetes el nombre te hace ya atrás de poner nada más hacerle la primera pantalla es a la primera partida de tutorial y automáticamente después de hacer poner el nombre o sea que está muy bien así que vamos a darle a la acción bicetes a ver pone actualización de tarjeta de arma disponible vale los vamos a actualizarlo o no tienes esta tarjeta amigo intenta abrir una parada para un par de cofres vale vale a ver vamos a actualizarla así pero no la tenemos dice vale pues pues nada dice vamos a darle de momento sólo te hemos abierto el modo equipo de match los sabrás se nos habrá fiebre dorada que esto no sé qué será el atrapa una lluvia de meteoritos vale genial esta línea de oro recoge los lingotes de y toma los enemigos vale es que está así como emborronado y no lo leo muy bien bicetes ya lo veremos luego vamos a darle directamente a este al de match que pone por equipos está muy guapo vamos a empezar con el que tenemos de serie que guapo vamos a subir por aquí no lo sabía barbicetes es un tipo brawl me gusta bastante un hombre barbicetes y luego dejan las lápidas por aquí que las podemos destrozar no sé si servirán para algo no sé si las tenemos que coger o no pero yo les voy dando uy me están tirando me están tirando esta ha sido buena bicetes uy pero me acaban de fulminar vale lo bueno es que cuando te matan puedes escoger a otro personaje vamos a probar a este que lo he probado antes y no me ha gustado mucho pero parece que ahora tengo más rango vale porque le he aumentado antes un poquito al personaje y no sé si me habrá hecho subir más rango vale pum 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 uy 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 vale vale vamos a ir para allí aquí bicietes a ver si les hacemos un poquito de pupa vamos 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 lo haríamos oh vale al final me ha matado vale bicietes no me acabe convencer mucho este de la ametralladora así que voy a ir con este No, es más metredeadora o escopeta No sé qué lleva Me gusta más este que lanza esta distancia Mira, desde aquí ya les puedo dar ¡Oh! El tío se ha escapado Muy bien, pincetres Hemos ganado Tenemos un buen equipazo Vale, a ver si nos salen las bajas que hemos hecho Estaría guapo, a ver Dumbader Asesinatos, 8 Eh, quiero ver el mío Vale Asesinatos, 8 Muertes, 2 O sea, muertes 2 veces Asistencia 0 Control 0 Total 70.2 Muy bien Muy bien, tenemos cofercito aquí Que se nos pondrá ahora afuera Muy bien, pincetres Vamos a darle al cofercito Mira, 4 segunditos y ya lo tenemos abierto Estupendo De momento nos dan cofercitos de poco tiempo Vale ¡Oh! Solo me han dado... ¡Oh, bien! ¿Tengo otro personaje? Dime que tengo otro personaje ¡Oh! Me encanta este caballo Hay un nubadero disponible Muy bien ¡Oh, yeah! Vale, actualizamos Estupendo Vale, y de este era el arma Muy bien, pincetres Pues que, vamos a probar, ¿no? Como van las cositas nuevas Vale, también podemos actualizar Estupendo Estupendo Vale, y de este podemos actualizar algo Actualizamos al personaje Muy bien Tiene más vidita Estupendillo Muy bien, pincetres Pues... ¡Uh! Aquí se lo vemos Vale, necesitamos más Pues vamos a darle otra Y creo que vamos a probar el personaje nuevo A ver qué tal va Uh, vale Este lanza así Pistola de rayitos Vamos, vamos, vamos Vamos Que lo petamos, pincetres Vamos Vale, 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 vale Muy bien Me la quería jugar Pero no ha podido Muy bien, pincetres Tirando una burbuja con tiburón Parece O no sé qué tira Uh, me acaban de fuminar Vale, no pasa nada Vamos a pillar otra vez al granadero Vamos, 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 vamos Toma, hombre Un poquito de explosión Un poquito de explosión Vale Ese ahí se está escondiendo mucho Vale, vale Al final han dado Vamos, vamos, vamos Pincetres Que lo petamos Venga, a ver, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Sí, sí, lanzamos Ese lanza un tiburón Vamos, vamos Que estamos Que lo petamos Bicetres Uh, me acaban de reventar No pasa nada No pasa nada Vamos a volver a pillar a este A ver, a ver, a ver Como vamos a ir Vale Tenemos un minuto 17 segundos aún Vamos, vamos a ver Si la aliamos ¿Para pasar? ¿Para qué? Uh, uy Vale Pues al final Me la han liado a mí Vale, y he test Pues volvemos con el de las granadas Que de momento me está gustando más Como funciona Vamos, vamos Vamos Muy bien Me ha lanzado No sé cómo, hacia el lado Toma, hombre Me ha matado Pero yo también le he matado a él Eso está muy bien Y vamos a volver con el granadero Muy bien, muy bien Granadero, granadero Lanzando bidones de gasolina ardiendo Me encanta Qué personaje debe ser este de aquí de la izquierda Que está dando saltitos El de que está apartado de 100 Vale, en este me he hecho menos bajas Pero no pasa nada Muy bien, otro cofresito Este parece más potente Nada, no queremos ver ofertitas No queremos ofertitas Queremos abrir cofresitos, vale Este serán 9 minutitos Pero podemos ver un anuncio y acelerar Vamos a ver un anuncio Muy bien, pues ya abrimos el cofresito Uh Sí que me dan cositas Un nuevo personaje, Vicedetes Un nuevo personaje Uh, estupendo ¿Qué debe hacer este? A ver, tenemos para chetar cositas Sí, podemos chetar Vale, Vicedetes Vamos a ver si podemos chetar algo más Vale, actualizamos Y a ver este de aquí Nada, vale Pero a ver este ¿Qué hace? Características Los golpes Atronadores De un asigno Un asigno de dragones Alcanzan Incluso aquellos Que se encuentran Detrás de objetos Vale Muy bien Vicedetes Me mete un grito poderoso Tirando Vale Muy bien Vamos a ver ¿Cómo va este personaje? Uh Fiebre dorada Se me acaba de abrir La fiebre dorada Vamos a probar la fiebre dorada Vicedetes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto de la fiebre dorada? Pero vamos a empezar Con este de aquí A ver Vale De momento Golpecitos pequeños Vamos 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 Muy bien Vicedetes Muy bien Estamos Estamos Uy Me mataron Pero estamos Y lo habéis visto Estamos O no estamos Vamos a ver Con este Vamos a darle Con este Que quiero ver A ver que hace Con el especial Uy Que ha sido eso Vicedetes Uh La fiebre del oro La fiebre del oro Eso es la fiebre del oro Tenemos que coger Los lingotes Que caen Con la explosión Esa Uh Uh Me acaban de Fulminar Me acaban de Fulminar Vale Ahí Ahí Fiebre del oro Fiebre del oro Corre 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 Vamos con este Vamos con este Vale 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 Cogemos Lingotes Uy 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 Me he caído No Me he caído Al agua Vicedetes No sabía que me podía caer fuera Vale No sabía que me podía caer fuera Sabéis que vamos a pasar de ese Ya veremos luego lo que hace Y ahora vamos a ir A lo que me interesa Que es Fulminarnos a la gente Quedarnos sus solitos Uh Vale Me acaba de dar La explosión del lingote Pero no pasa nada Porque estamos a tope Vicedetes Vale Ahora si Que parece que lo llevamos parda Vale Me quedo el lingote Vale Creo que Vamos a ganar Porque si Tenemos Vale Tenemos los lingotes a tope Muy bien Vicedetes Pues está bastante guapo Este modo también Mmm Me he matado poco Pero bueno Vamos Otro cofrecito Vale Este sí que lo vamos a dejar Que vaya haciendo a su ritmo Bien Y aquí solo le falta uno Vale Vamos a recoger aquí A la izquierda Muy bien Vale Tenemos pastu Tenemos cositas Pues vamos Al lío Vamos a dar otro deathmatch Y aquí sí que vamos a ver Cómo va esto Uh Esto explota No lo sabía Vamos Vamos Muy bien Vicedetes Eh Que me he quedado atascado Ay Ay Que me he caído por ahí No me había fijado Que había un Un desnivel Y yo aquí Haciendo El panoli Muy bien Vicedetes Vamos para allí Toma Toma Hombre Donde ibas Vale De momento No estamos mal Uy Cuidado La bomba esa Oh no Vale Este es un respawn Vale Pues vamos a dar con este Que quiero ver Que hace con la habilidad especial Vale ¿Puedo bajar por aquí? Sí Me bajo por aquí Y Ataco a trición Ataco a trición Uy Ya está Solo acceso Me esperaba algo más Algo más intenso Vale Vamos a volver con el pandita Que es el que me gusta Como va A ver A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venid a mí Venid a mí Ahí Venid a mí Venid a mí Muy bien Vicetes Previenen 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 Pues venga Vamos Muy bien Vicetes A ver 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 Vale Victoria aplastante Vicetes Muy Muy aplastante Vale Continuamos Continuamos Uy Se nos abre El cofrecito gigante Vale Me está dando Cositas Buenas Uy No quiero Nada de ti Vale Vicetes Vamos a ver Que hay por aquí Armas Oh 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 Muy bien Vicetes Pues Ahora sí Que tenemos Un arma potente Acá estamos Abrimos esa también Porque no Para eso está en Ramón Vale Pero 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 Creo que nos vamos a dejar Esta puesta Vale A ver Este No tiene nada Para actualizarle Nada Vale Muy bien Guitarrita Que debe hacer Con la guitarrita Pues Ahora lo comprobaremos Y este No tiene nada No Y este Tampoco Vale Pues vamos a hacer La partidita Más Vicetes Otro Deathmatch Porque tengo curiosidad Tengo ganas De probar Cómo funciona El arma Esta nueva A ver A ver A ver Que hace esto Vale Vale Me estás viendo Por ahí Oh Vale Vale Me esperaba Algo más potente La verdad Pero No está mal Muy bien Vicetes Vamos Estamos Que lo petamos ¿O qué? Vamos Vamos No Pero ¿Le he matado? No sé Si le he matado Yo Vale Vicetes Está bastante Intensa Vamos a probar La guitarrita Esta Ah vale O sea Solo pegas Con guitarra Pensaba que iba a ser Algo más Más espectacular Vamos 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 Alguien Tenemos que matar Vamos Vamos A ver Si me maten Antes de que me maten Si señor Si señor Estamos recuperando Vida Vale Pero aquí Si que me mata No pasa nada No pasa nada ¿Por qué? Porque vamos A volver A darle Con este Vamos A ver Estamos Estamos Que lo petamos Vicetes No pueden hacer Nada contra nosotros Muy bien Otra bajita Mía Veníos por aquí Que os voy a enseñar ¿Cómo funciona esto? Vamos Vamos No Vicetes Me han hecho ahí Una enterrada Increíble Me han fulminado No pasa nada No pasa nada Vamos a darle Con el granadero Grande Granadero Sabéis que me encanta El granadero Muy bien Y ahora Sí que sí Que victoria Asegurada Bueno 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 Me he hecho pocas bajas Pero no pasa nada Vicetes Continuamos Muy bien Esto de aquí Tenemos el cofre El otro No podemos abrir No podemos abrir esto Porque está el otro Por abrir Vale A ver Si se nos ha abierto No No se ha abierto De otro modo Vale Pues No se cuando se abrirá A ver A ver A ver Tengo que ir por los rangos Para desbloquear Este modo Vale Bueno Vicetes Creo que Lo vamos a ir dejando Y el último modo Pues ya lo averiguaréis Vosotros Lo que es ¿No? Ya Así ya os dejo Un poquito de magia Porque si os lo enseño todo Que gracia tiene Luego que lo probéis ¿No? Bueno Vicetes Ya habéis visto Que está intenso Está divertido No es muy complicado Tampoco tiene muchas cosas En el menú O sea que es bastante Fácil acceder a todo Y hacerlo todo Así que Nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno Vicetes Hasta la próxima Adiós Gracias.